El Español en América, un viaje de la palabra viva por México, Ecuador y Canadá. Un podcast coproducido entre la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Canadá, y la Embajada del Ecuador en Canadá. Conduce Hans Rupert, anfitrión del programa Noticias Literarias de Latinoamérica de CKCU-FM93.1, Radio de la Universidad de Carleton en Ottawa, lingüista y profesor emérito de la misma Casa de Estudios. Episodio 2 Diccionarios del Español de las Américas Participan De México, doctora Concepción Compani, lingüista, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. De Ecuador, doctor Fernando Miño Garcés, lingüista, miembro de la Academia de la Lengua del Ecuador, director ejecutivo y académico del Centro Andino de Estudios Latinoamericanos, autor del Diccionario del Español Ecuatoriano. Antes de empezar, nos ofrecerán una introducción el embajador del Ecuador en Canadá, Diego Stacy, y la directora de la UNAM, sede Canadá, doctora Alicia Mayer. Es un honor para mí presentar esta serie de reportajes sonoros para celebrar el Día del Español el próximo 23 de abril de 2021. El español goza de buena salud. Las cifras proporcionadas por el Instituto Cervantes así lo demuestran. 585 millones de personas, es decir, el 7.5% de la población mundial, hablan español. Esos hablantes, casi 489 millones, son nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Asimismo, lo estudian casi 22 millones de personas en 110 países. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, donde su uso no para de crecer. El español, en todas sus variedades, es un denominador común, vehículo de comunicación y marcador identitario y cultural en las Américas. Tenemos un español de Ecuador, uno de México y uno de Canadá, que ahora mismo vive por la influencia de comunidades migrantes que a lo largo de décadas se han asentado en Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal. Estos reportajes sonoros, llamados podcasts en inglés, son una afectuosa invitación a fortalecer el diálogo entre países de las Américas, unidos por la fuerza cultural del español. Se han seleccionado tres temáticas, música en español en diálogo con las lenguas indígenas, diccionarios del español de México y Ecuador y el español americano en la literatura. Agradezco a los especialistas que participaron. De México, a María Reina, cantante. La doctora Concepción Company, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y Emiliano Ruiz, escritor y periodista. Por parte de Ecuador, a Mariela Condo, cantante. Al doctor Fernando Miño, lingüista y miembro de la Academia de la Lengua. Y al novelista Juan Pablo Castro Rodas. Bienvenidos y feliz Día del Español. La UNAM Canadá, como una escuela de extensión de la UNAM en el extranjero, tiene como uno de sus mandatos difundir la cultura hispanoamericana en Canadá. Por lo anterior, es un gusto presentar el inicio de este proyecto de reportajes sonoros que buscan la reflexión sobre temas académicos y culturales. En particular, este sobre nuestra lengua materna, el español. Comprenderemos nuestro idioma como una manifestación de apropiación regional. Matices, variantes locales y expresiones en México, Canadá y el Ecuador. Escucharán invitados de primera, entre lingüistas, cantantes y escritores de México y Ecuador, quienes ofrecerán sus perspectivas acerca de las formas en las que, social e históricamente, ha sido apropiado el español en sus respectivos países. Extender un saludo y gratitud al señor embajador de Ecuador en Canadá, Diego Stacy, es un verdadero placer para mí. Él, con su trabajo y su equipo, ha sido aliado con la UNAM Canadá en la promoción de la cultura hispanoamericana en esta región que habitamos. Merece también mi extensa gratitud al profesor emérito de Carleton University, el doctor Hans Ruprecht, por su disposición y por sus aportes desde Canadá. A los invitados que con él hicieron el diálogo, las cantantes María Reina y Mariela Condo, los escritores Emiliano Ruiz y Juan Pablo Castro, y los doctores lingüistas Concepción Compani y Fernando Miño. Así pues, disfruten este interesante trabajo. Déjenos sus comentarios para futuros temas. Tengan un feliz día del idioma español. Buenos días otra vez a los oyentes de esta. Una serie de programas apasionantes sobre la lengua, el lenguaje, el español, hablar en Hispanoamérica, en varios países, en particular en México, en Ecuador. Y me gusta en particular saludar y decirles bienvenidos a la doctora Concepción Compani y el doctor Fernando Miño Garcés. Me gustaría conocer su opinión. ¿Cuál es la función de la Real Academia de la Lengua y su diccionario en un mundo en el que el español americano tiene más hablantes y una diversidad más grande que el de la península ibérica? La pregunta es importante y es todo un reto. Es cierto que el 92% de los hispanohablantes del mundo ha nacido en América y también es cierto que en el diccionario actual de la lengua española que dirige y que hace y que sube con periodicidad, actualiza en línea la Real Academia Española la representación americana es baja en general. Cada vez es mejor pero es baja. Por eso yo creo que es un imperativo de las academias americanas hacer sus propios diccionarios y lograr en una, yo creo que será en un futuro no muy lejano, una integración para tener una visión panhispánica real y que esa visión panhispánica no esté jerarquizada en el sentido porque los diccionarios en el modo de armar las entradas jerarquizan automáticamente. Si yo defino en papa y en patata está remitido a papa quien tiene la prioridad es papa, el quechubismo papa. Pero si, como hasta hace poco, se define en patata y en papa se remite a patata entonces el indigenismo papa queda totalmente opacado y se privilegia el españolismo, digámoslo así. Yo creo que cada vez estamos más equilibrados, hay menos jerarquización y hay más integración en parte porque España ha decidido, era un diccionario, el diccionario de la lengua española hasta hace relativamente poco, hace dos años, era un diccionario que tenía cierto marcado diferencial, decía México, Ecuador, Perú y cada vez quita más marcas, o sea, es un diccionario que cada vez tiene una visión más integral y no diferencial. Entonces, eso es una ventaja porque el español es de todos y para todos, pero también es una desventaja metodológica porque, por ejemplo, por poner un caso que estaba revisando ayer o anteayer, Sompantli, que es un muro de calaveras ritual de cultura maya, cultura mexica, no le pone marca. Es obvio que el Sompantli solamente es una palabra náhuatl y que es una estructura simbólica religiosa de México, entonces eso puede llevar, estábamos a punto de sacarlo de nuestro diccionario de mexicanismos porque el diccionario de la lengua española de Madrid no lleva marca geográfica. Entonces, bueno, estamos en un mundo que está globalizándose y donde las academias americanas tenemos la gran responsabilidad de visibilizar nuestro léxico, nuestra identidad y hacer nuestras propias tareas. Pues Concepción ha dicho grandes verdades, ¿sí? Pero yo quería dividir un poco esta pregunta para hablar primero de la función misma de la Real Academia de la Lengua en cuanto a concepto más que nada, puesto que incluso en los estatutos de la Academia, de la Real Academia Española, señalan que tienen como misión principal velar por los cambios que experimente la lengua con su adaptación a las necesidades de sus hablantes sin quebrar la unidad que mantienen en todo el ámbito hispánico. Suena hermoso, ¿verdad? Como principio. Dice, pues, que como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua mantendrá especial relación con las academias correspondientes. Esto es verdad en la actualidad. Sí, yo debo reconocer que la Real Academia Española últimamente ha tenido mucho interés al tener esa relación con las academias. La Asociación de Academias de la Lengua Española que tiene el fin de promover la unidad del idioma en común está, por supuesto, conformada por todas las academias de la lengua española en todos los países donde hay. Y entonces, claro, la función de todos prácticamente es tratar de mantener la unidad del idioma en toda la comunidad hispanohablante. Reconociendo las variantes regionales que son riquísimas y que yo estoy de acuerdo en que hay que reconocerlas. Hay que incluso enfatizar el origen de ciertas palabras que si se ha expandido el uso pues bien y mejor. Por eso la Academia Española creó este corpus diacrónico del español el CORDE y el otro corpus referencial del español el CREA. Con este los lingüistas de las academias podemos hacer un seguimiento de la evolución de la palabra su uso actual etc. Entonces la idea de la RAE es no trabajar sola. La función es el de tratar de unificar y realmente lo que dijo Concepción la representación ha ido mejorando de las otras academias de las otras. Ahora en cuanto al diccionario también la función es recoger el léxico utilizado en España y en los países hispánicos. Indudablemente hasta la vigésima segunda publicación del diccionario no es que se tomaba muy en cuenta las academias de América. ya en la vigésima tercera edición se afirma que es fruto de la colaboración de las 22 corporaciones integradas en la asale en la asociación de academias y ahora sí puedo mencionar con conocimiento de causa que para la vigésima sexta edición perdón vigésima cuarta que se piensa que saldrá en el dos mil veintiséis y ya se han formado comisiones en todas las academias y no sé si seguramente ustedes tienen concepción una comisión yo soy parte de la comisión de parte del ecuador para realizar esas revisiones y dar los consejos necesarios tratar de que se aumenten las palabras de América ahora claro es una labor de mucha paciencia dedicación y yo siempre sostengo que hay que hacer estudios de frecuencia de uso de las palabras es una comprobación real del uso y entonces pues eso también toma tiempo entonces como conclusión yo diría que hay una gran tendencia a velar por una unificación del idioma pero a un reconocimiento de los vocabularios que existen en nuestros países una pregunta muy actual que se discute también aquí en Canadá cómo conjugar su trabajo de investigación con la corrección política con el uso de un lenguaje estéril un lenguaje bajo el control de la opinión pública y cómo conjugan su trabajo de investigación con la corrección política algo que hemos tenido que hacer y que hacemos y Fernando lo sabrá es que cuando defines tienes que tener mucho cuidado de no caer en incorrección política nuestro diccionario tiene ejemplificadas todas las categorías excepto la de sustantivo porque con sustantivo pues no añades nada mesa poner un ejemplo para mesa pues no añade nada pero un adjetivo sí para que el usuario entienda cuál es el uso de adverbios verbos adjetivos interjecciones etcétera y hemos tenido que tener un cuidado y es un quebradero de cabeza hoy en día el tema de la corrección política nos podemos librar del juicio de valoración del usuario la cosa difícil realmente es esto de lo políticamente correcto sobre todo aquí en mi país hay mucho en cuanto a raza por ejemplo hay México también exacto ahora una cosa que no mencioné y es que el diccionario del español ecuatoriano no tiene definiciones tiene explicaciones semántico pragmáticas es decir tanto el significado de la palabra como el uso que se da a esa palabra eso ayuda mucho en el caso de ustedes el ejemplo ¿verdad? en cambio en este se pone esa explicación semántico pragmática que da exactamente el uso por ejemplo el diccionario del español ecuatoriano no tiene restricción de ninguna clase es decir no porque sea una palabra que sea considerada tenga una connotación negativa de algún tipo o como habíamos dicho tabuizada no hay restricción hay que registrar todo lo que la gente dice nosotros voy a comentar algo que que a todos los periodistas y a a los medios les parece interesante pero yo solo quiero dejar el comentario hay cierta hay una zona particular de la cultura y de la sociedad mexicana que es el mundo de la inseguridad y el narcotráfico y tenemos una lista hemos puesto muchas pero hemos dejado de poner otras muchas porque simplemente voy a decirlo abiertamente por miedo todavía no tenemos eso pero todavía nosotros sí lo tenemos sí porque podría ocurrir que demos una definición donde no se sientan bien representados o se sientan incómodos no sabemos si va a llegar a cierto rango de ciudadanos o de habitantes y es una es un área muy muy complicada la inseguridad asociada al crimen organizado y ha generado un léxico propio que tenemos registrado pero no todo está representado ni mucho menos me parece que fue un un trabajo muy arduo me gustaría saber qué tan arduo ha sido y será hacia diccionarios sobre el español si se considera la influencia de las redes sociales y el inglés bueno yo creo que no hay que tener que el miedo de los préstamos que el estado natural de los seres humanos es el contacto y también es cierto que el contacto produce extrañeza y produce rechazo justamente porque es el otro pero el contacto enriquece puesto que genera una variación mayor yo creo que los diccionarios son entidades productos cambiantes y es muy posible que dentro de 10 años o de 15 años haya que meter muchos más anglicismos de los que hemos metido actualmente que son muchos ya pero el meter o no meter anglicismos no va a depender de los lexicógrafos ni de las academias va a depender de gobiernos reales que eduquen que generen empleos y que no obliguen a migrar a otro país eso es un problema o sea es que es un problema de economía es un problema de sociología es un problema de educación no tiene que ver con la lengua la lengua es un soporte es una actividad transversal a cada ser humano cada día propiedad de cada ser humano y entonces ¿por qué voy a usar una palabra que no me es funcional así sea una palabra medieval exquisita española si voy a tener que comer hablando otra lengua es decir si nuestros gobiernos el problema de qué tantos préstamos qué tantos calcos léxicos va a consignar un diccionario no es un problema de la lengua ni de la comunidad lingüística que también hay un asunto de actitud pero no es un problema de lengua es un problema de economía es un problema de que los gobiernos tienen responsabilidades de crear comunidades autosuficientes donde hablando su lengua en este caso español de México podamos tener calidad de vida si o hablando mije o hablando náhuatl o hablando la lengua que sea si eso no es una prioridad del estado entonces los seres humanos van a salir y la consecuencia es que dentro de 20 o 30 años pues va a haber más anglicismos o más lengua cinítica porque no va a haber chino va a haber un montón de chinos seguramente en los diccionarios dentro de 20 o 30 años entonces es un asunto de economía y los gobiernos si no entienden que hay que invertir en patrimonio y en generar calidad de vida pues los académicos lo único que hacemos es recoger lo que está no a mí no me preocupa que aún le llamemos hot dogs y jochos a lo que en España llaman perrito caliente simplemente es un invento referencial de Estados Unidos y si hay que nombrarlo y entonces pues ya igual a Estados Unidos tampoco le preocupa llamarle mole al mole y taco al taco o sea está el taco bell y el taco time están por todas partes ¿no? entonces pues es un hecho de economía y no es un hecho de lengua sí lo que acaba de decir Concepción el lexicógrafo lo que hace es reportar lo que la gente usa ¿verdad? pero a la pregunta yo la dividiría en dos la primera la primera pregunta que es ¿qué tan arduo ha sido y será hacer diccionario sobre el español? ahí aumenta si se considera la influencia de las redes sociales inglés etcétera yo creo que siempre el trabajo de elaborar un diccionario es arduo de mucha paciencia recursos necesita recursos pero es muy divertido y fascinante ahora las lenguas son dinámicas con la comunicación ahora más todavía esta comunicación telemática existe mucha influencia de otros idiomas en todas las lenguas y eso hace que el desafío de elaborar un diccionario sea por supuesto más espectacular no hay que perder de vista que esa influencia de otras lenguas en el caso del Ecuador por ejemplo especialmente del inglés sobre todo en los términos relacionados con las comunicaciones hay que asegurarse que realmente sean términos usados por un gran número de hablantes siempre hay el peligro de que un diccionario sea el resultado más del idiolecto de los que están haciéndolo que de la población y entonces yo enfatizo eso que tiene que verse que realmente se esté usando y no sea pasajero es decir que para poder registrarlo en un diccionario tiene que tener una supervivencia ese término esa palabra que ha venido del inglés es interesante del inglés o de cualquier lengua es interesante lo que dice Concepción que por supuesto esto depende mucho de las economías y de que por ejemplo aquí si quieres demostrar que tu institución educativa es de calidad tienes que ponerle school de sauce school y no es la escuela el sauce entonces eso tiene que ver con esa mentalidad de realmente que la población va teniendo la idea verdad de que lo mejor está afuera entonces bueno eso en cuanto a la elaboración de un diccionario a lo que si llegará el día en lo que que eso que hablamos no se llama español yo creo que no yo creo que no llegará ese día siempre tendremos alguna cosa por ejemplo ha habido un gran movimiento para tratar de que los americanos nos unamos hagamos algo conjunto pero el nombre mismo de la lengua yo creo que todos somos orgullosos de hablar español claro por ejemplo yo conozco muchos amigos mexicanos que ellos son más orgullosos de hablar mexicano que nada verdad Concepción si así es pero pero está el español es el español español eso es así sí es que es muy difícil la lengua es tan patrimonial que va a ser complicado va a haber globalización pero también hay un asunto de actitud ¿no crees Fernando? por ejemplo en el mundo germánico en general cualquier cosa que les es útil la incorporan en el Oxford Dictionary pues pronto va a estar Taco en el Webster está Taco en la última edición Toreador y se quedan tan tranquilos no tienen ningún empacho o sea si les es útil lo incorporan es decir los filtros de purismo de ellos no están en el asunto de la lengua en cambio los nosotros somos mucho más puristas y bueno digamos los franceses para que en el diccionario francés se meta una palabra tardan décadas porque están ahí atorados con que nuestra identidad la estamos perdiendo a mí me sorprende la facilidad con que la lengua inglesa incorpora voces de otras culturas y se quedan felices no les pasa nada yo creo que lo que sucede es que incorporan aquello que han incorporado a su vida por ejemplo un taco claro no hay otra forma de decir taco es decir un taco es un taco ¿verdad? lo que lo que si tenemos nosotros es el uso de muchas palabras que nuestra palabra incluso es más deliciosa al oído escucharla etcétera sin embargo la palabra inglesa te da más prestigio prestigio hay esa diferencia creo yo ¿no? pero pero claro tienes razón ¿no? y también hay como una hay como un problema de valoración o sea los préstamos que entraron del francés nadie los rechaza o sea nadie bueno nadie se acuerda que sofá es francés y que jardín es francés y que champiñón o valet son franceses los préstamos del inglés tienen un en caso de México un gran rechazo para una franja grande de la población porque lo asociamos con el imperio del norte con los yanquis con los gringos pero en cambio hay una franja superior de alto ingreso económico donde prefieren decir que cool en vez de decir que lindo que chulo que bonito ¿no? pues depende de cuál es la ubicación social en esa relación con Estados Unidos en nuestro caso pasa igual en Ecuador pasa igual Vamos a hablar un poco de literatura desde la perspectiva de la expresividad y el estilo del uso del lenguaje ¿pueden ustedes nombrar obras clave de la literatura de sus países que le hayan sacado provecho al español de México y Ecuador? Realmente este tema es amplio para responder esta pregunta si quiero remitirme a la información proporcionada por un buen amigo y académico Diego Araujo porque en realidad si hay una progresiva recuperación del habla ecuatoriana a lo largo del desarrollo de la literatura nacional así pueden hallarse ejemplos hacia comienzos del siglo XX con el costumbrismo por ejemplo Cosas de mi tierra de José Antonio Campos es un buen ejemplo de esto y después de los años 30 la literatura del cholo del montuvio el indigenismo realizan un gran esfuerzo para aprovechar ese lenguaje de los grupos sociales estos y ahí tenemos los que se van de Demetrio Aguilera a Malta tenemos las angurimas de José de la Cuadra en buena parte de sus cuentos Banda del Pueblo La Tigra Washington Jorge y Casa todos conocen a Jorge y Casa para el lenguaje indigenista sobre todo en Huasipungo y en El Chuya Romero y Flores pero de la literatura más reciente hay muchos intentos de aprovechar el habla local tanto en el cuento como en la novela e incluso en la poesía en esta última podrían hallarse formas sintácticas locales y quichuismos por ejemplo en Boletín y Elegia de las Mitas de Dávila Andrade ejemplos del habla de la clase media de provincia tenemos en los cuentos de Jorge Dávila un escritor Azuayo el habla el habla Lumpen de Guayaquil en el rincón de los justos de Jorge Velasco el habla indígena porque se fueron las garzas de Gustavo Alfredo Jácome y en más recientes hay intentos de captar la oralidad en cuentos y novelas ahí tenemos a Willow Ruález en Fetiche y Fantoche o a Javier Vascones en Angelote Amor Mío en los años recientes en cuentos y novelas de jóvenes que es interesante porque los jóvenes pues sí están tratando de poner el español ecuatoriano Mónico Ojeda por ejemplo con Mandíbula María Fernanda Cuero Pelea de Gallos Gabriela Ponce Sanguinea es decir en fin en realidad no es poco no son pocos los nombres que podemos mencionar de gente que sí está aprovechando del idioma que se habla en el Ecuador bueno en el caso de México es algo similar hay un hay una gran trayectoria larga tradición de escritores que han escrito en mexicano en español de México muchos de ellos no de manera consciente porque es el único español que conocían como es lógico desde finales del siglo XIX y desde antes y también en los años 70 se produce algo interesante que le llaman la onda la literatura de la onda la onda es como agarra la onda la ola la moda y empieza a haber un boom de escritores jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes y algunos ya fallecieron que hacen un esfuerzo de salpimentar y de sazonar sus novelas y sus obras con mexicanismos cualquiera de las sean indigenismos sean habla coloquial sean habla culta lo que sea y a partir de ahí se generó un germen de literatura de buenos literatos que escriben en español de México y que sobre todo tienen un gran interés por reproducir la oralidad de nuestra lengua y pues en el norte tenemos un muy buen escritor que a mí me encanta ha sido fichado para nuestro diccionario elmer mendoza gonzalo celorio nuestro director por ejemplo de la academia escribe en un español de México fluido correcto pulcro rosa beltrán hay una gran cantidad de escritores que están escribiendo en español de México sin tener que hacer el esfuerzo indigenista que hicieron en el siglo XIX o a mediados del siglo XX no, no simplemente es el español que usamos y decidimos usar banqueta y no acera porque es una palabra desconocida acera en México entonces bueno en el sur usan escarpa en el sur de México usan escarpa para este espacio de las calles entonces nos hemos alimentado de esos escritores y yo creo que cada vez hay más seguridad en el uso de esos escritores de que quieren escribir como mexicanos y que seguramente van a vender más escribiendo como mexicanos que siendo copistas de otros dialectos pueden dar ejemplos de palabras emblemáticas de estos diccionarios de México y Ecuador por sus sonoridades por su carga afectiva y sus particulares en el nivel de las significaciones del significado bueno palabras identitarias taco por supuesto palabra identitaria indigenismos de todos los días apapachar molcajete que es el mortero donde se hacen las salsas taquería pero también algo que tenemos en el español de México es una simbiosis de español con lengua indígena que ha producido una sintaxis enriquecida muy interesante donde tenemos la palabra ligera de semántica menos especializada con lengua española y la palabra con la semántica más específica con lengua indígena y ha producido locuciones tenemos varios yo diría que rondan las dos mil en el diccionario dar a tole con el dedo es engañar a alguien por ejemplo preferimos usar esta simbiosis léxico sintácticas a usar la palabra simple del español general que también compartimos y conocemos dar el avión que es para no hacerle caso a alguien esas dos son de español dar a tole con el dedo saber un titipuchal es saber mucho pero titipuchal es indigenismo enrollar el petate para morirse porque los indígenas mexicas dormían en petates y se les enterraba en un petate ritual se enrollaba el tapete tapete que es una palabra indígena también un nahuatlismo entonces eso le da un cierto sabor costumbrista interesante identitario al español de México y por supuesto tenemos una de nuestras grandes identidades coger para realizar el coito que es además un misterio dialectal porque lo usamos en México lo usan en Argentina lo usan en Uruguay y yo creo que es desconocido en el resto del mundo hispánico o sea como llegó a dos zonas extremas de Hispanoamérica coger y bueno coger cogida cogienda cogedera cogedero todos los derivados de coger que te puedas imaginar y un imaginario patriarcal machista tremendo y algo interesante es que las mujeres nos estamos apropiando de ese léxico que era exclusivo de los hombres bueno tenemos más identitario que coger pues para México pues no eso es interesante porque aquí cogemos en luz ah claro yo en todo el mundo hispánico excepto Uruguay Argentina y México eso y es un misterio no dialectal que habrá que hacer la investigación de dialectología histórica sí creo que esa pregunta realmente es difícil porque vamos creo que todas las palabras del diccionario pues tienen algo de la identidad precisamente pero digamos para satisfacer esa curiosidad recordemos aquí usamos mucho las palabras de origen quichón achachay atatay arrarray ayayau para algo que no me gusta que es repugnante yo digo atatay y si me quemo en algo pues digo arrarray muy interesante ese tipo de palabras también tenemos expresar admiración por ejemplo chuta aquí en la sierra usamos mucho que bestia en el azuay por ejemplo usan chendo para dar a entender que lo que se dijo es una broma o mentira por ejemplo yo digo que se yo ahora que estamos en elecciones digo tal candidato es un es un ladrón chendo quiere decir bueno es mentira no quiero decir eso mismo no creo que es típico bueno y por ejemplo yapa una yapa no voy al mercado y a la cacerita que es la vendedora que es la cacerita le pido la yapa que es algo más que me da sin costo para nosotros es pilón hay que darle y no sé si en méxico se diga cacho para una broma no voy a contar un cacho no y tenemos cachos colorados entonces tenemos chistes colorados en españa chistes verdes y aquí son los cachos colorados chiquiñán por ejemplo el chiquiñán que es ese sendero que es palabra de origen quichua también verdad que tiene que ver con camino y pie chiquiñán chichi las chichis las chichis con los senos de la mujer si es nahuatlismo es supranacional las nodrizas se llaman chichiguas se llamaban chichiguas las tetas de la mujer es nahuatlismo si las tetas exacto si 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 bueno además de esas que se usa pues mucho y también en eso tendría una pregunta concepción tú decías que si una palabra es usada en España ustedes no la ponen no 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 porque nosotros si la si ha cambiado la connotación de la ah no eso sí sí claro si cambia la acepción sí por supuesto igual sí por supuesto o sea por ejemplo moño que es el para nosotros chongo esto que llevas en la cabeza el cabello recogido pero nosotros hacemos moños ponemos moños que es poner mala cara y disgusto para hacer algo por supuesto recogemos sí sí y si la acepción cambió así sea mínimamente la recogemos la recoge ya sí 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 igual aquí pipa por ejemplo pues pipa que para nosotros es el vientre de una persona y es un pipón es un además de que un pipón es una persona que tiene un estómago muy avoltado también es alguien que trabaja para el gobierno que gana del gobierno sin trabajar también es un pipón ¿no? y así tenemos un chumado por ejemplo ¿no? un chumado un chumadito el que ha tomado mucha bebida alcohólica y en fin así tenemos algunas palabras que se podría seguir en por ejemplo en en la costa que llaman balambú a una persona que que no posee la la fortaleza física que aparenta que es un balambú o adulterar un producto que llaman bambear un testarudo ahí es un aferrante así entonces realmente no se podría decir que hay una dos tres ¿verdad? las palabras pues si identifican al país si claro miles de palabras para cualquier país esto fue el español en américa un viaje de la palabra viva por méxico ecuador y canadá abril 2021 no